Era junio de 1994 cuando el hijo de Humberto Garza se preparaba para emprender la conquista del centro del país. Dos años antes había hecho su debut en Monterrey, Nuevo León, y al poco tiempo se había convertido en un consentido de aquellas tierras, donde presumía haber conquistado el campeonato mundial semicompleto avalado por la Federación Internacional de Lucha Libre. Con 1.82 metros de estatura y 94 kilogramos de músculo, Héctor Garza estaba llamado a ser un ídolo. Llevaba la lucha libre en la sangre y lo demostraba con una gran clase y amplio conocimiento de las artes del pancracio. Llegar a AAA fue un momento clave en su vida. Sucedió en 1996 y entre sus primeros logros con la compañía estuvo el presentarse en WWE en varias funciones, incluyendo Monday Night Raw, Superstars y Royal Rumble. Posteriormente firmaría con WCW y a su regreso, emprendaría una de las mejores rivalidades de todos los tiempos modernos, contra Latin Lover, Heavy Metal y El Hijo del Perro Aguayo, de la que salió como uno de los últimos poseedores creíbles del campeonato nacional de peso completo, título que recuperaría años después y que se quedaría con él hasta el final. Garza siguió paseando su calidad en diversas empresas, pero fue en AAA donde terminó su carrera antes de ser diagnosticado con el terrible cáncer que posteriormente cegaría su vida. Como conocedores y fanáticos a la lucha libre mencionan, los perros del mal marcaron una época en el pancracio nacional, gracias a la calidad de dos de sus mayores exponentes, el hijo del perro Aguayo y Héctor Garza. Hoy, 26 de mayo, el segundo en cuestión, cumple su séptimo aniversario desde que decidió dejar este mundo a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía. Héctor Solano Segura falleció un 26 de mayo del 2013 y desde entonces Ángel trata de conservar su legado en la WWE, así como en su momento el querubín preservó e incluso superó a su señor padre Humberto Garza. En su momento Héctor Garza se volvió en uno de los representantes de la lucha libre mexicana a nivel internacional, formó parte de la Latino World Order dirigida por Eddie Guerrero que en paz descanse, donde se convirtió en una gran estrella que abrió el camino para que más peleadores de origen azteca probaran suerte en suelo norteamericano. A siete años de su partida, es como se recordó a uno de los integrantes más reconocidos de los perros del mal, el querubín Héctor Garza.